Bueno, cuadro de situación nacional más que complicado, está muy difícil, hemos tenido la mirada desde el Centro de Investigación de Ciencias Sociales de la Universidad Católica Argentina, hemos pasado por la mirada judicial también, un poco esto que está haciendo la Vicepresidente, que es de alguna manera intentar que se pudra todo, retirando demasiado ya de la cuerda, le vamos a dar ahora a este cuadro de situación la mirada, periodística en este caso, por parte de un hombre que con una vasta experiencia, ha visto unas cuantas, no sé si como estas, pero muy parecidas, estamos hablando del estimadísimo Carlos Campolongo a quien saludamos, ¿qué tal Carlos Ponce de León lo saluda? ¿Cómo está? Hola Claudio, ¿cómo estás? Muchas gracias por el llamado. Bueno, ¿se puede desarmar esto que, no sé cómo llegamos hasta acá, pero que es una bomba de tiempo? La política partidaria solamente sea del costado que fuere de la llamada grieta, por llamarlo de alguna manera, a mí no me gusta demasiado el término, pero bueno, lo acepto. Creo que no hay espaldas, repito, desde el punto de vista de la política partidaria, hoy con representación, no hay espaldas para sobrellevar esta crisis honda, compleja, como decía usted, y además con aristas que no se ciñen solamente a lo económico, menos a lo económico-social, por la ausencia, digamos, cuando yo hablo de espalda, es una metáfora, si usted quiere, referida a que la transición, en el caso de que el actual presidente tome la decisión de terminar su mandato, y Cristina va a continuar con su empecinamiento, porque es un tironeo egoísta el de la vicepresidenta de la nación, focalizado solamente en sus causas judiciales. No hay posibilidades de que, por lo menos por la experiencia que uno acumula, esto pueda llegar a algún tipo de consenso, aunque sea, no un consenso bobo, un consenso levin, seguramente, pero no hay posibilidades de buscar resolución ahí. Ajá, es decir, la política tradicional, así como la conocemos, colapsó. Sí. Bien. Lamentablemente sí, añadiría, pero es consuelo de tonto, decir, bueno, en Occidente, digamos, que las cuestiones vinculadas a la representación política, a preguntarse qué es la política y a quién represento, de, sobre todo, de los dirigentes, que son los que tienen más responsabilidad, pero también de los dirigidos, ¿sí? Que tienen que ver con sus responsabilidades, con su cultura cívica, en fin, con un montón de factores. Y no estoy soslayando, por supuesto, la conflictividad social, por una parte absolutamente comprensible, por un lado, pero por otro lado, con los vicios de una política, de ahí la pregunta fundamental que es la política hoy, de ordenar, intentar ordenar lo que no es ordenable, para lo cual no hay financiamiento y demás, pero que hay urgencias y que hay que prestarles atención. Seguro. Porque si no, estamos encima, evidentemente, de la bardiente. ¿Es cierto? Pregunta de un país totalmente desorganizado. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, lo que se me ocurre a mí, por experiencia, es, sin imitar exactamente lo que pasó con la crisis del 2001, porque son circunstancias distintas, son fragmentaciones distintas, son niveles de pobreza distintos, niveles de demanda distintos, y no va a haber una solución, sobre todo por lo que tiene que ver con el cuello de las externalidades, no va a haber una resolución simple. Entonces, insisto, yo creo que aquí, con un espíritu de grandeza, si es que todavía en algún rincón de nuestra gobernabilidad existe, con un juego de buena fe, bueno, podría llegarse a establecer ese consenso para poder transitar esto, transitar, tránsito, tránsito hacia desembocar en las elecciones directamente, si es que no hay imprevistos antes, yo creo que puede haberlo. Bueno, hablando de imprevistos, la versión informal del dólar, 307 pesos, y el contado con liqui, 312. ¿Dura mucho tiempo más esto? ¿Usted tiene algún trascendido? ¿Algo que me haga presumir? ¿Sabes lo que pasa? Que ayer alguien muy vinculé, voy a decirlo con nombre y apellido, como me gusta decirlo a mí, son ideas respetables, pero yo no las comparto, a José Luis Esper le dijeron que la problemática, que la economía en particular, no es una disciplina matemática, no es una disciplina matemática, es una disciplina social. ¿Qué quiere decir esto? Y lo estamos viendo. Primero que en el origen de la hoy llamada economía estaba absolutamente vinculado, y le estoy hablando de 200 años atrás, por lo menos hasta hoy, está siempre vinculado con las cuestiones sociales, y las cuestiones sociales hoy tienen un factor fundamental que algunos intentan encuadrarlo dentro de la llamada opinión pública, que sería para discutir largo y tendido qué es la opinión pública, y cómo se forma la opinión pública, que es un tema muy complejo, pero no podemos olvidar esa dimensión social, emocional, de confianza, de inmaterialidades que tienen que ver con los valores. Quiero decir, para que se me entienda bien, no es que estoy hablando de abstracciones, estoy hablando de un nivel de materialidad, los más pobres, los que se sienten que les están sacando cosas, etcétera, 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 toda esa problemática, pero también la de la ley. La ley no en sentido positivo solamente, como la entienden todos, sino la ley como ordenamiento, uso su concepto, como ordenamiento mínimo de una sociedad, con autoridad, jerarquía, cuidado del territorio, cuidado de las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy estamos desguarnecidos, hoy somos débiles desde ese punto de vista. Por eso nuestro país se convierte, además de los problemas internos, por falta de méritos para poder conducir un proceso, por la ausencia de un proyecto, etcétera, etcétera, está nuestro territorio, para empezar por la base, está realmente amenazado por todos lados. Digo, es prácticamente, y uso un título que usó Humberto Eco hace muchos años, estamos en una nueva edad media de feudalismo, sin las ventajas que tenía el feudalismo. Acá estamos cada vez más fragmentados, aislados, desconcertados, y, por supuesto, escépticos en gran parte, ¿no es cierto? Buenos días, profesor Campolongo, ¿cómo le va? Soy Anelita. Muy buenos días. Usted es peronista, ¿no? Sí. Bien. Peronista, ¿eh? Sí, por eso. Y le pregunto, ¿por qué nos...? No, mire cómo se lo voy a preguntar. ¿Por qué a los peronistas nos cuesta tanto hacernos cargo de lo que hacemos mal? Es una excelente observación. ¿Por qué? López Rega, parece que no era del peronismo. Digo, por citar un caso, ¿no? ¿Por qué cuesta tanto esto de reconocer que se han hecho cosas mal y que hay que enmendarlas, o por lo menos pedir disculpas? Sí, eso último es... Y yo me sumo a su demanda, porque si bien yo no... Digo, a ver, el movimiento peronista es un movimiento gigantesco, por lo menos lo era hasta hace un tiempo. Ahora ya está mal versado, se usan las etiquetas para esconderse, encubrirse detrás de tanto en tanto llamar peronismo a lo que no es peronismo. Me refiero a que tenemos un ministro de seguridad que un día dice que la marcha peronista hay que metérsela donde usted sabe. No, usted digo... Sí, me acuerdo, cómo no. Es que ya... Inolvidable. Ya, uno lo supone. Y al día siguiente, repetir la palabra peronismo. Como dice la Biblia, no por gritar Señor, Señor, se entrará en el reino de los cielos. Bien, está clarísimo. Carlos, no quiero abusar más de su tiempo. Le está yendo muy bien por las tardes, noches, ¿eh? Usted lo sabe. Sí, sufre un poco, pero... ¿Por qué sufre? Bueno, porque yo trato... A ver, que esto no suene a omnipotencia ni nada por el estilo. Yo las ideas las respeto, ¿sí? Sean cuáles fueran. Ahora, si me argumentan y no me tergiversan la realidad. Lo que ha hecho con el video, por ejemplo, la señora vicepresidenta de la Nación, es estimar a la gente. Es no estimar. Es estimar de sacarle o hacer una construcción que no es rigurosa. Con esto quiero decirle, frente a la pregunta que usted me hace, es que yo... El movimiento peronista, por supuesto, tuvo errores, tuvo personajes nefastos, pero bueno, tiene que ver también con la multitud, digamos, ¿no? Y sobre todo la muerte de Perón. Y no logró institucionalizarte. Nunca hubo debate en el peronismo después de que murió Perón. Nunca, nunca. Y él hablaba de la institucionalización. Entonces, todo eso nos lleva a esta situación donde yo me temo que además de pedir perdón por los errores políticos, bueno, hay que ser más profundo y revisar los contenidos y revisar a dónde queremos la conducta de los dirigentes, de los líderes. Estamos en un problema y con esto le cierro, Claudio, y disculpe la expresión. Por favor. Pero no tenemos una unidad simbólica en la Argentina. Esto no es abstracto. Algo mínimo como un denominador que nos una. Ahí ponga la confianza, ponga un montón de proyectos, ponga un montón de cosas. Y no tenemos una unidad simbólica. Entonces, bueno, al no poder tenerla, estamos digregados como comunidad. No somos una comunidad, ¿me entiende? Obviamente que el poder político siempre implica intereses y posiciones divergentes. Bueno, pero para eso están ciertas reglas, la ley de la democracia para cumplir como se debe. Entonces, usted no puede cambiar en el video ese del ataque a la Corte Suprema de Justicia, cambiar la historia. La primera corte, es verdad que fue con beneplácito de una gran mayoría. Yo le diría que puedo estar disentir de Zaffaroni y sus posiciones filosóficas. Ahora, yo de Gennaro Carrió, de la doctora Argibay Molina, del propio doctor Fay, que fue perseguido. Eso no se dice en el video. O no recordamos que fue perseguido para sacarlo de la Corte. Entonces, digo, todas esas cargiversaciones parece que pasan de largo, pero no, van dejando sus huellas y, bueno, eclosionan en los momentos críticos. Como este. Bueno, por último, ya no como colegas, sino como vecinos de un país que, francamente, da mucha tristeza ver cómo se está autodestruyendo. usted sabe que hay marchas en la jornada de hoy en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Marchas que vinieron para quedarse por un largo tiempo. La Argentina socialmente es un polvorín. ¿Usted cree que la vamos a poder sobrellevar, ir peloteando? ¿O tenemos que esperar un crack en los próximos días? La mitad de mi ser no quiere sino alumbrar esperanza. Ahora, objetivamente y con alguna experiencia en la historia política y mirando el comportamiento de los dirigentes políticos que yo los escucho y no escucho absolutamente nada nuevo, nada novedoso, nada inteligente, sino repeticiones de discursos de otros, le diría que no. Y, además, le pongo el último caso que quedó grabado en mi memoria en donde le digo la guerra civil española fue división de ejércitos republicanos monárquicos. o sea, había otros condicionamientos. Nosotros estamos ya en una guerra civil donde en un partido de primera fe hay 20 heridos de igual, hay un muerto y yo le diría no sé, no lo llamaría guerra civil, pero es una guerra de algún tipo, de algún tipo y que nos está destruyendo, ¿no? Eso, y bueno, podemos seguir con la inseguridad, podemos seguir con todas las cuestiones. La ausencia o la deserción de la clase dirigente en general, no la política partidaria solamente, hace que, bueno, que realmente uno se pregunte, ¿vale la pena la democracia? Para mí sí, pero bueno, hay que ejercerla de una manera realmente que sea eficiente. Carlos, un abrazo grande, gracias como siempre. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.